Hola, ¿qué tal están? Esfuerzo y resultados. No hay que olvidar que la cultura del esfuerzo está expresada en las distintas leyes educativas de forma insistente y es porque es clave para la formación del alumnado. Las cosas no se logran de modo mágico, eso es verdad que está presente en la mente de los niños y las niñas y es entendible porque hasta los 10 años aproximadamente, pues viven, o 11 años aproximadamente, viven en una etapa más bien de pensamiento concreto, mágico, etc. De hecho, como se sabe según estudios psicológicos, los niños y niñas no son conscientes de la irreversibilidad de la muerte hasta los 10 años aproximadamente. Hasta entonces creen que la muerte es reversible, por ejemplo, es un ejemplo de pensamiento mágico. Desde niños considero que es imprescindible que se eduque en la cultura del esfuerzo y esto generalmente no se hace en todos los casos en muchas familias. Puede haber familias que sí lo hagan, pero en otras muchas no, porque se considera que al ser niños hay que entender el aprendizaje como un juego y eso está bien, por supuesto, no digo que esté mal, pero es que también hay que considerar que jugar es también esforzarse. En el momento en que se hace alguna actividad, sea la que sea, una persona se está esforzando. Es que el esfuerzo forma parte de la vida. No estamos todo el tiempo acostados en una cama, descansando a todas horas y disfrutando de ver películas en la tele, sino que hay otra serie de actividades que realizar en la vida además de eso. Por otra parte, hay que insistir en que valores éticos como la constancia, la tenacidad y la perseverancia son valores que conducen a grandes resultados en todos los aspectos de la vida, tanto en la vida profesional, en la vida particular, privada, en todos los sentidos imaginables. Y es verdad que hay mucha gente que no lo quiere entender y menos aceptar, pero es la verdadera realidad de las cosas y del funcionamiento del mundo. En ese sentido, también hay que decir que es cierto que una parte de las personas lo saben y se esfuerzan realmente y otra parte lo saben y no se esfuerzan, porque prefieren vivir en la comodidad más absoluta y están en su derecho, porque son libres de tener el tipo de vida que ellos quieran, lógicamente, faltaría más. En cualquier caso, también es verdad que hay bastante gente que quiere ser conformista y tener una existencia monótona y aburrida, pero segura, y no quiere esforzarse en muchas cosas. En algunas sí, pero en otras muchas no, y está en su derecho también, por supuesto. Pero considero que ser personas creativas es lo mejor que nos puede suceder para llegar a tener una vida lo más plena posible, sabiendo que efectivamente hay muchas dificultades en la vida, muchos problemas, la vida es un problema en sí misma, en todos los sentidos pensables, pero también la vida es lucha, y eso lo dicen todos los psicólogos, psiquiatras, expertos, filósofos, científicos, etc. Y el que no acepte que la existencia es lucha, pues está totalmente equivocado. Debemos luchar, pienso yo, por nuestros sueños, por perseguirlos, y si no lo hacemos, nos arrepentiremos en el futuro o al final de la vida, cuando ya no haya remedio. Pero para mucha gente la vida solamente consiste en disfrutar de los placeres de la vida, lo cual está muy bien, por supuesto que sí, faltaría más también, pero se puede disfrutar de la vida también siendo creativo, se puede disfrutar de la vida también persiguiendo los sueños, se puede disfrutar de la vida también entendiendo la vida como un juego, porque al final el juego, ya lo dije anteriormente, y vuelvo a insistir en ello, también requiere esfuerzo, pero un esfuerzo agradable, satisfactorio. En ese sentido, si hacemos lo que nos gusta, o creemos que nos gusta, o nos apasiona, o simplemente hacemos cosas a las que dedicamos mucho tiempo, eso significa también que nos gusta y nos apasiona, con lo que nos sentimos mejor, vivimos una vida más agradable, hacemos lo correcto desde nuestro punto de vista, y de esa manera vivimos mejor también, y nos sentimos mejor psicológicamente, y de eso se trata en el fondo en la vida. Yo creo que en la vida hay que combinar el esfuerzo con el descanso, por supuesto, pero también hay que ser conscientes de que no puede ser todo descanso en todo momento, ni puede ser todo esfuerzo en todo momento, tiene que ver con una organización del tiempo de vida, una organización, por supuesto, flexible, no demasiado rígida, porque la vida muchas veces no puede ser así, y es lógico que sea de esa forma, pero sí tener una mínima organización del tiempo vital, cosa que mucha gente no tiene, porque mucha gente es muy caótica, desordenada, diríamos que el 70 o el 80% de la gente, lo dicen los psicólogos, no lo digo yo, vive una vida desordenada, anárquica, etcétera, están en su derecho también, lógicamente, cada uno vive la vida que quiere, pero me parece que lo más apropiado sería vivir una existencia algo más ordenada, dejando margen también para el azar, la improvisación, etcétera, porque si no eso tampoco sería lo mejor, y la improvisación es algo bueno en la vida también, en muchos sentidos y en algunos aspectos, pero un mínimo orden en la vida yo creo que se debe tener, y hay una parte de la gente que también lo entiende así, afortunadamente. En cualquier caso, diríamos que hay que insistir en la importancia del esfuerzo en todos los sentidos que podamos pensar en relación con la vida. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.